Música Entrevista exclusiva con el maestro Manzanero para Miami Latino Magazine, donde fue portada la revista. La primera pregunta, querido maestro, desde que tengo uso de razón, vivo escuchándolo, vivo enamorándome con sus canciones. ¿Qué usted me puede decir del efecto que tiene su música para la vida de los enamorados a lo largo de tantas generaciones que nos hemos enamorado con su música? Cuénteme, hábleme de eso, por favor. Porque yo soy un enamorado. Yo soy un enamorado desde que soy niño y me voy a morir enamorado hasta el último día que yo viva. Esta pregunta, maestro, me parece muy importante porque ¿cómo se da la posibilidad de que Elvis Presley y otros grandes cantantes de la música internacional interpreten a Manzanero? Increíble. Bueno, esas cosas, realmente hay que aceptar que todo es cuestión de suerte, porque ninguna canción que esté en otro idioma, tuve que ver yo para que la grabara. Hábleme del encuentro entre Manzanero y Mocedades en Nueva York. Bueno, de Mocedades tengo una historia muy larga, porque coincide que en los años 70, 69 quizá, yo fui a España a inaugurar el primer programa a colores que se iba a dar. Y resulta que en el primer programa había un grupo que estaba debutando con un nuevo talento, que era Juan Carlos Calderón, que fue el que creó ese grupo. Y ese grupo era Mocedades. Entonces siempre le he tenido mucha admiración por lo bien ensamblado de sus voces, por lo bien buenos que son para arrancar de gira. Y saben qué día salen, pero no qué día van a regresar. Y eso me hace admirarlos. ¿Qué cree usted de esta inundación que existe de la música trap? Mientras más reggaetón exista y más música de esa haya, va a existir otro bando de gente que quiere oír música romántica. Así que para mí es muy beneficioso, como toda la gente que canta romántico, es muy beneficioso que exista mucho grupo de eso. Porque cuando la gente quiere oír música de otro tipo, pues recurre a mí, recurre a, ¿qué te puedo decir?, a Bocelli cuando canta música romántica. Recurre a toda esa gente que tiene música con un argumento. No hagan reggaetón porque está de moda, que no canten salsa para estar en la onda. Que no canten otros tipos de música, sino es la que ellos crean y la que ellos construyen o componen. Uno tiene que tener una creencia y una fe en lo que uno hace. Gracias.